Nosotros estamos contentos de poder colaborar en la entrega de tarjetas con el Ministerio y con Daniel en este programa que me parece que es importante parar un minuto y entender la importancia que tiene este programa de lucha contra el hambre y la entrega de la tarjeta. A veces se trivializa o parece un programa más de tantos, pero la verdad es que hoy la gente y con la charla que teníamos con Daniel recién se siente, la gente le cuesta llegar a conseguir la comida de todos los días. Esto es muy grave que nos pase hoy en la Argentina, un país productor de alimentos, esto es muy serio y es la primera política grande que encara el gobierno de Alberto Fernández, nos parece que está muy bien, que hay que estar cerca de los sectores que más necesitan del Estado y empezar por el hambre cuando la Argentina tiene hambre es indispensable, me parece que es muy, muy, muy importante, tenemos que darle el valor que tiene y por supuesto contentos de poder ayudar en ese sentido con eso y para acompañar obviamente todas las políticas del gobierno nacional y provincial que lleguen a San Martín. Estamos hablando de una tarjeta del Banco Nación, una tarjeta que no permite extraer dinero del cajero y sí comprar alimentos, los alimentos que quieren las madres, para madres que tienen chicos menores de 6 años, para mujeres a partir del tercer mes de embarazo, para las personas con discapacidad, hemos hecho una recorrida, muy importante que hay un conjunto de nutricionistas que plantean mucho el tema de leche, carnes, frutas, verduras, el municipio hizo algo muy importante también que es una feria donde hay pescado, donde hay verduras, donde hay fruta, donde hay lácteos, una feria de la economía popular, hay 3 objetivos, uno que todos coman y todos coman miel, hemos hablado mucho con Fernando, todos tienen que acceder a la canasta básica de alimentos. Segundo, es un gran plan de empleo, de trabajo, mucha economía popular, mucha agricultura familiar, mucha gente produciendo y trabajando. Y tercero, es un movimiento económico, en toda la provincia de Buenos Aires son 2.800 millones por mes de gente que va a comprar alimentos, la gente ahora se va con la tarjeta cargada de 4.000 pesos, las madres que tienen un chico menor de 6 años, de 6.000 pesos las que tienen dos o más chicos menores de 6 años, luego se recarga el tercer viernes de cada mes, uno puede organizar la compra y mucho vamos a insistir con el tema de leche, carnes, frutas y verduras. En el caso de San Martín son 13.000 tarjetas, 13.000 madres que van a comprar y van a mover la economía local también. Fue rápido, estaba bien organizado, no tardé ni una hora y bueno, aprovechando que pude comprar acá un poco de pan, yogur para los chicos, leche. Es una ayuda con todo lo que pasa hoy, que está todo carísimo y más para los chicos. La verdad que viene muy bien la tarjeta. La verdad que realmente son muy buenos para los que menos tenemos, y con el tema que está todo muy caro, se nos es imposible hasta comprar la leche en el mercado de la casa, acá la conseguimos muy barata y bueno, me voy contenta porque es un alivio para el bolsillo de nosotros.